Al menos un millón y medio de vehículos dejaron de circular durante la jornada anual del Día Sin Carro en la capital de Colombia. Con la finalidad de impulsar una cultura de seguridad vial y el uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta, Bogotá se convierte en una fiesta del transporte público la jornada del Día Sin Carro. Los ocho millones de habitantes de la ciudad adrugaron para movilizarse en su gran mayoría en el sistema masivo de transporte público, Transmilenio, que tiene una capacidad de 2 millones 500 mil personas por día aproximadamente. Taxis, autobuses y bicicletas son los medios que también fueron aprovechados por los habitantes de la capital colombiana para movilizarse a sus trabajos, colegios, universidades y demás actividades diarias. Aprovechando la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía a conocer y utilizar el sistema de transporte público y a los conductores de vehículo particular a utilizar el sistema al menos una vez en la semana, aportando así a mejorar la movilidad de todos. Las autoridades locales garantizaron 507 kilómetros para la circulación en bicicletas durante el Día Sin Carro, para promover la cultura de la movilidad sostenible y amigable con el ambiente. Los viciusuarios cuentan con más de 3.800 espacios de estacionamiento para bicicletas ubicados en portales y estaciones de Transmilenio, además de los espacios ofrecidos por centros comerciales, comercios y estacionamientos privados que se unen a la iniciativa como viciamigos. Los conductores de vehículos privados que no cumplan con la norma del Día Sin Carro serán acreedores a una multa de alrededor de 150 dólares y el automotor será retenido por las autoridades viales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.